Hoy preparamos un dulce de sartén tradicional andaluz. Preparamos la masa batiendo el huevo, la leche, el aceite, el azúcar, el zumo y la ralladura de limón, la matala uva y el licor de anís. Empezamos a integrar la harina por tandas, removiendo con varillas. Poco a poco la masa irá espesando. Integramos también la levadura. Y cuando ya no podamos trabajar la masa con varillas, seguimos integrando la harina con las manos. Tenemos que conseguir una masa que se despegue de las manos. Formamos los palitos, cogiendo porciones de masa y haciéndola rodar entre las manos. Por último, freímos los palitos en abundante aceite caliente, hasta que estén dorados por todos los lados. Los dejamos escurrir sobre papel absorbente y los rebozamos en azúcar cuando aún estén calientes. Están deliciosos. ¡A disfrutar!